La verdad que hemos estado muy, muy, muy contentos con esta jornada. La verdad que tanto el lugar donde estamos quedándonos como la calidad de la jornada y de las charlas técnicas han superado todas las expectativas que teníamos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en Uruguay básicamente con abejas melífera, melífera. De este tema de las meliponas no dominamos nada. En realidad hoy venimos a aprender y es verdad que hemos aprendido mucho aparte, ¿verdad? La meliponicultura en Uruguay es una cosa que prácticamente nadie habla de ello. Tenemos alguna especie de meliponas en el norte del país, pero muy pequeño, muy pequeño. Pero nosotros estamos con la idea de empezar a encargarle más el diente, por eso es que vinimos a aprender. Porque para nosotros esto está muy atado con lo que es la producción orgánica. La producción orgánica en Uruguay son pequeños productores, que muchos están en áreas urbanas y otros en áreas suburbanas, en el cual no se puede tener una colmena melífera, melífera. Es prohibición, ¿verdad? Las colmenas están en áreas rurales siempre. Ahora, nosotros estamos viendo la oportunidad de aprender, de trabajar con estos insectos, que son muy polinizadores, no son agresivos para nada, ¿verdad? Entonces cualquier productor que tenga una huerta orgánica en la casa puede tener la posibilidad de tener uno, dos, tres o las que quiera de melipona para cubrir justamente la parte de polinización. ¿Te das cuenta? Las dos producciones van como agarradas de la mano. La verdad que nosotros, hasta la fecha, y no vamos a ir, por supuesto, muy contentos, porque es mucho, mucho lo que estamos aprendiendo. Y de hecho, te diría que yo pensé que era más simple el trabajo con las meliponas, y no es así, tiene mucho secreto, mucho secreto que hay que tener mucho cuidado. Son animales muy sensibles, insectos muy sensibles. Y bueno, vinimos a aprender y vamos a seguir aprendiendo, y estoy seguro que vamos a tener que seguir aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!